¿Qué es la Contraloría Ciudadana? Contraloría Ciudadana vino a ser formalmente ya hace casi 10 años y esto formó parte de una serie de actos conmemorativos que estamos organizando que se llaman Jornadas Temáticas sobre Rendición de Cuentas y van a ir trabajando diferentes aspectos que forman el objeto social de Contraloría Ciudadana en este caso el atestiguamiento de contrataciones públicas pero también evaluación, participación ciudadana, combate a la corrupción entre otros temas que son de nuestro interés El proyecto de Testimonoteca en realidad viene de un esfuerzo que hemos estado haciendo desde 2011 por investigar un poco más sobre la figura del testigo social y que en un principio dio el libro El Testigo Social Incidencia de Experiencia de la Sociedad Civil en la Gestión Pública y a partir de ahí nos dimos cuenta de este tipo de situaciones que se presentaban entre ellas la dispersión de datos, de información sobre los testimonios públicos que emiten los testigos sociales Testimonoteca como tal surge como proyecto hace apenas unos meses en aproximadamente seis meses los compañeros de Contraloría Ciudadana se han dado la tarea de concentrar la información de generar la plataforma electrónica tanto en el sitio web como en la app que ahora está disponible para que la información sea accesible, esté debidamente sistematizada y pues bueno, de esa manera tenemos un primer producto para empezar esta serie de conmemoraciones, celebraciones en torno a los 10 años de la organización ¡Gracias! 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 ¡Gracias!